Miren todas las jugadas que hace el bóker, están aquí, mira el número 2, mira Ahí mismo donde está él, va a aparecer otra vez Mira, se empieza a correr, empieza a moverse, a moverse, da la vuelta Le pido que lo tiren, lo tiro, lo tiro Tíralo, tíralo, que voy ¡Bum! Mira todos los movimientos, shhh, I love it Me gustó la movida, la jugada me gustó Mira la empujadera, mira la empujadera, mira la empujadera Mira la empujadera Miren toda la empujadera que hay aquí, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira Stone, como lo tiene brillado Mira, mira como tienen a bóker también Mira como tienen a bóker allá Stone se mueve, bóker se mueve ahora Y empieza a correr Vuelve loco el número 5 ese, cabrón loco ese que está ahí Y me voy, y me voy, y me voy Sané me hace un hueco, mira ¡Pla! Hueco Y In the green ¡Tacata! ¡Baboso! Miren, miren la línea verde Y Cómo se va cerrando, verá Perfección ¡Pah! ¡Bum! ¡Gabuza! 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 ¡Gabuza!